Hola que tal, buenos días, miren pues les muestro que por aquí el 13 de enero estuve poniendo a germinar algunas semillitas y pues no tuve la misma suerte con todas, por ejemplo aquí puse acelgas y solo estas que están por aquí son las que han germinado, en seguida de las acelgas estuve poniendo también jitomates y cebollas pero no ha salido nada, no sé si porque esos tardan un poco más en germinar o porque pues no vayan a salir, aquí estos otros que están aquí son unos rabanitos, fueron de hecho los primeros que empezaron a germinar y enseguida también puse lechugas, algunas hojitas por aquí se ven como que ya están queriendo salir, puse de la lechuga que le nombran lechuga sangría, es una que sus hojitas son rojas, en este otro pedacito puse semillas de girasoles, estas si miren pues ya unas están a punto de brotar y estas otras pues ya están un poquito más grandes, acá en esta otra hilerita también estuve poniendo unas semillitas de dahlias, estas últimas son flores ya que pues a mi también me encantan las flores y por eso para tenerlas también ahí combinadas con mi pequeño huerto pues estuve poniéndolas, voy a estar esperando un poquito más a que crezcan para poder sacarlas de aquí de este cajoncito y trasplantarlas, pues las que han nacido están muy bonitas, esperemos si las demás si logran germinar y se desarrollen muy hermosas, dejen entonces esperar a que crezcan un poquito más para poder hacer el trasplante como les comento, nos vemos en un próximo video, adiós.